Sin ser un galán llegó al éxito con su personaje campechano y castizo que lo harían famoso tanto en el cine como en el teatro. Muchos solo pisaban un teatro para verle. Intervino en 35 películas. Hablamos de Paco Martínez Soria. Esta es su historia. Francisco Martínez Soria, o Don Paco, como a él le gustaba que lo llamaran, nació el 18 de diciembre de 1902 en la calle Garnacha de Tarazona, provincia de Zaragoza. Paquito tenía cinco añitos cuando llegó al barrio de Gracia con su familia donde el padre había sido destinado como policía. Fue alumno de los Misioneros del Corazón de María. Al acabar sus estudios de bachillerato encontró trabajo como dependiente en una tienda de maquinaria. Después ejerció de jefe de ventas y comisionista. Aprendió a hacer teatro en el colegio de los padres claretianos de Gracia. Su primer premio lo obtuvo como director de una obra en la sede del artesano. Fue aquí donde se enamoró de Consuelo Ramos Sánchez, con la que se casó. Y con la que tuvo a sus cuatro hijos, Natividad, Consuelo, Eugenia y Francisco. Uno de los primeros papeles de Paco Martínez Soria en el cine fue como extra, en el corto Sereno y Tormenta. Del director Ignacio Efe Iquino, con quien trabajará como actor en otras once películas. En 1936 el gobierno de la república emitió un decreto de afiliación sindical obligatoria. Paco se afilió a la CNT. Fue haciendo papelitos. Cobraba diez pesetas. Su carrera teatral empezó verdaderamente en 1938, en la compañía de Rafael López Somoza, del que lo aprendió todo. Tú te lo has buscado. ¿Yo? Con él estrenó El infierno y El difunto es un vivo, obra que años después se llevó al cine. Ese mismo año obtuvo su primer papel cinematográfico como actor principal en un mediometraje cómico de su amigo Ignacio Efe Iquino. ¡No! ¡Sí! ¡Triunfaré! ¡Pero antes romperé! ¡Destrozaremos! Titulado Paquete, el fotógrafo público número uno. En 1940 se convirtió en actor profesional y formó compañía. A mí me lo explicó Somoza en persona, que le dijo, mira tú y yo, estamos ya en competencia en el mismo escenario. Monta una compañía, Paco, que triunfarás. Y acabó el año de la guerra y se fue a montar la compañía. Compañía de comedias cómicas de Paco Martínez Soria, debutando en Madrid en el Teatro Fontalba, uno de los primeros teatros de la Gran Vía madrileña. Y en Barcelona en el Teatro Borrás, con Tu mujer es cosa mía, de Iquino y Francisco Praga. Durante esos años pasó muchos apuros económicos, apenas podía pagar a los actores de su compañía. Estaba formada por actores y actrices de la talla de Rafaela Aparicio, Antonio Garisa o José Sazatornil Saza. En Sevilla obtuvo su primer gran éxito. Fue aquí donde se dio cuenta que podía vivir de su profesión. Durante las temporadas de 1942 a 1944, fue nombrado director y primer actor de la compañía de Teatro de la Zarzuela. En poco tiempo ya era uno de los cómicos más populares de España. En 1948 el actor estrenó la obra de teatro Las Siete Mujeres de Adán, junto a los barceloneses Saza y Maris Sampera. Fue un bombazo de taquilla. Su gran sueño era tener un teatro. En 1950 compró junto a Iquino el Teatro Talía de Barcelona del Paralelo, del que se convirtió en copropietario. Pero no fue hasta 1955 cuando pudo darse el gustazo de su vida al comprar la parte de Iquino, a costa de quedarse sin induro y bebiendo. Ese año su hijo Francisco dejó sus estudios de farmacia para convertirse en sacerdote. En 1955 entró en el Noveciado de Moyá y siete años después fue ordenado sacerdote en Salamanca. A la ceremonia religiosa asistió el mejor amigo de la familia, el también aragonés Lázaro Carreter, filólogo y dramaturgo, y futuro director de la Real Academia Española. En mayo de 1960 decidió derribar su teatro, ya muy deteriorado, para construir otro más cómodo y moderno. Su gran éxito teatral se lo escribió Lázaro Carreter bajo seudónimo en 1962. La ciudad no es para mí. Fue récord de taquilla con cuatro millones y medio de espectadores. Al descubrir la prensa que Carreter era el autor de aquella obra carente de calidad literaria, éste le retiró su amistad. Se rompió totalmente la relación porque, bueno, le molestó mucho que don Lázaro Carreter, la Real Academia, no hace nada para mí que no tiene calidad literaria de nada. Y le retiró a mi padre que hiciese la obra. Tres años después, Pedro Lazaga convirtió la obra en película. Estuvo cinco años consecutivos en cárcel. Fue su definitivo paso al estrellato cinematográfico. Sus películas eran en su mayoría adaptaciones de sus éxitos teatrales. Su personaje siempre era un hombre de pueblo tradicional, sencillo y honrado, en un entorno urbano alienante, tendido a la modernidad. Él era el alma de la trama al que helaban réplica como secundarios los mejores actores y actrices de la escena española. José Sacristán, Alfredo Landa, José Luis López Vázquez, Quique Camoira, Rafael Aparicio, Florinda Chico o Lina Morgas. Otro gran éxito fue El turismo es un gran invento. ¿Está enterado? Aquí los huevos con magra se llaman huevos con beicón. Apúntelo. Hay que ver lo que estamos aprendiendo aquí. Después protagonizó para el cine Don R.Q.R. ¿Y Catapún? No sé, me parece que no te lo he contado bien. Se armó el Belén. ¡Orden! ¡Orden! Es peligroso casarse a los 60. Que las guerras no son buenas, que hacen daño, que dan pena y se acaba por ganar. Y muchas más. La última fue la tía de Carlos. ¿Lo ves? Acaba de llegar tu tía. ¿Verdad que estoy femenina? Gracias, mía. Martínez Soria murió en Madrid a las 9 de la mañana del viernes 26 de febrero de 1982 a causa de una angina de pecho. Dos días después fue enterrado en el cementerio de Cabrera de la Mar, Barcelona, localidad donde residía junto a su esposa que le sobrevivió seis años más. Los hijos decidieron cambiar el nombre del teatro de su padre. El Talía se convirtió en el teatro Martínez Soria hasta que en 1987 los herederos lo vendieron a una inmobiliaria que lo derribó. Aún hoy es un solar. En su ciudad natal Tarazona tiene una calle con su nombre, un museo dedicado a su memoria y un busto en el Parque Grande de Zaragoza. Suscríbete a nuestro canal y clica en la campanita para que te avise cada sábado del estreno de nuestro vídeo. También estamos en Facebook e Instagram. Suscríbete a nuestro canal y clica en la campanita para que te avise cada sábado del estreno de la campanita.